Emanuel Pérez Tata, los federales te tienen Te toca explicar ahora, tu trastada, tus patrañas Y aquí nadie te cree nada Tata, ahora te vemos corriendo De la prensa escondida, tu kiosco se está cayendo Tu integridad era falsa Tata, no te hagas la santa ahora Ser honrado es lo sabio, dudo que hacer eso puedas Pagar ahora es que te toca El pueblo ahora sabe lo que hiciste Veo tu esquema y me estreño Te veo ahora, que te haces tan triste Créeme que nadie confía en ti Ay, 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 ay tata Los federales te tienen Le faltaste tu palabra, feo eso Tan perfecta que siempre tú te pintabas Ay, tata Te enfocaste en el dinero A tu familia hiciste daño A la cárcel te los llevas Lo que has hecho es humillante Ay tata, tú trataste de engañarme Y ahora pasarás los días y las noches bien oscuras Tratando de esto salvarte Y dar cara ahora no quieres Porque hiciste tus patrañas y nadie te cree en nada El pueblo ahora sabe lo que hiciste Veo tu esquema y me estriño Todos sabemos cuál fue tu truquito Y ese truquito caro te salió No vengas ahora a decirme que es que te persiguen a ti Ese discurso de corrupto ya no me convence a mí Todo lo que atravieses es pa' recordarte Ay tu corrupción, con gusto yo te lo explico Y es que tu guiso aquí se acabó Ay tata, los federales te tienen Te toca explicar ahora Triste de engañarme Y ahora pasarás los días y las noches bien oscuras Tratando de esto salvarte Por esto ahora quiero recordarte Que vas pa' adentro Y no pa' afuera faranduleando Ya no voy a verte Pero si entrando a la federal Emanuel Pérez Ay, 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 tata Los federales te tienen Le faltas que tu palabra Feo eso, tan perfecta Que siempre tú te pintabas Ay, tata ¡Gracias! ¡Gracias!